Avesa neda es la hembra de la orilla y las guitarras Mujer de cara angulosa, la de la crencha engrasada, secuestrada Cuando entonces lo resistió agazapada Retorna flor del suburbio a jugar su última carta Y andar seguro y resuelto, se va escondida su daga Presencia de piel caliente, la custodia viejos tauras A sus pies siguen cayendo los barcos de todo el mundo Con tal de curtir sus piernas, se mueve en un río profundo Magia del amor, que su encanto te provoca Embriaguez del más valiente, que anda buscando su boca Allá aparece la reina, a jugar naipe y destino Esa y la luna murguera, al pueblo le abren camino Por ser cimarrón y sur, amordazaron tu historia Revelión, rebelión, gente y memoria Como el agua ya se viene a cruzar Tantos traidores, y sus levantados puentes Se hizo milonga en el pueblo, y fue del pecho hacia el aire Del barrio de Avellaneda, que vomita a los cobardes Se hizo milonga en el pueblo, sin deberle nada a nadie Del barrio de Avellaneda, que nos crece por la sangre La, 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 la Gracias por ver el video.